¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa en Noticidad de la Salud. Mi nombre es Leticia Carvajal y como siempre es un gusto que nos acompañe aquí a través de Green TV, la televisión viva y por supuesto y con el mismo gusto de todos los programas y de todos los días cada vez que lo veo, saludo al doctor Erick Estrada, titular obviamente de este programa. ¿Cómo está doctor? Hola Leti, pues muy bien, muy contento, muy contento porque pues ya comenzamos otro año, ya llevamos tres semanas, tres semanas de dieta vegetariana cruda, ya bajamos algunos kilos, vamos a seguir bajando, no nos ha costado trabajo, ¿a usted le ha costado trabajo? Ninguno, mejor de lo que esperaba doctor. Más sencillito, con la preparación psicológica ha sido más fácil llevar el reto vegetariano crudo. Así es y yo creo que lo visualizamos tanto el año pasado que ya en enero empezamos, y ya en enero empezamos, y cuando llegó el día fue así de ya. Ya. Ahora, lo increíble es que comenzamos más de veinte mil personas y cada día se suman nuevas personas. Más y más. En las redes sociales, doctor. En las redes sociales, diario aparecen por lo menos veinte personas. Sí. Que dicen, yo le entro, doctor, a partir de hoy. Y en Radio Capital, en cada programa de martes y jueves, yo le entro, doctor, yo le entro, doctor. Y se siente uno de maravilla, doctor. Así es. Tantos cambios reflejados en tan poco tiempo que llevamos con esta dieta, que bueno, dices, ya me quiero quedar así. Pues sí, la verdad es que yo ya hablé con la familia. Sí. Y nos vamos a seguir y después nos vamos a dar vacaciones un día al mes. Sí. A comer lo que sea. Exacto. Un día al, obviamente, somos vegetarianos de todas maneras. Sí, bueno, pero si se antoja el pancito y ese tipo de cosas. Sí, 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 cualquiera de esas cosas, un día al mes. ¿Y usted cómo se ha sentido? Pues yo me he sentido de maravilla. Ya, ya, ya me bajó una talla hasta en el cuello. Sí, en el cuello. La camisa, la, ya, eh, estoy bajando más o menos un kilo por semana. He bajado dos tallas y, y bueno, ya voy a tener que sacar mis camisas anteriores. Qué maravilla. Porque si no me van a quedar muy flojas estas del cuello y bueno, pues, qué, qué maravilla. Sí, doctor, pues sigamos con esto. Digo, yo también empecé la dieta, eh, no he extrañado la carne porque yo sí tengo que reconocer que soy carnívora. Era carnívora. Era carnívora. Este, no la he extrañado. Eh, por el trabajo muchas veces no me da tiempo de preparar las grandes ensaladas y uno piensa, bueno, pero qué voy a preparar. Yo se lo juro, me traigo mi aguacate literal completo y aquí me lo estoy comiendo. O sea, no, para hacerlo no hay pretextos y aparte yo lo estoy, este, también alternando con ejercicio, obviamente. Pues sí, yo sufrí un drama con el ejercicio. Sí, me platico. Ya Leti se rió un buen rato porque me compré una bicicleta y me duró como diez minutos. Sí. A los diez minutos se le rompió la pieza de atrás de la cadena, pero salió defectuosa, no crean que es por el sobrepeso. No, 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 doctor. Porque regresé a donde la compré y me la cambiaron luego, luego. Sí. Y ahora ya ando en bicicleta otra vez. Así es, pero alternándolo con ejercicio y eso también te motiva, ¿no? De paz y sudas y haces todo el cardio y todo lo que tienes que hacer y dices, bueno, para llegar y echarme unos tacos de bistec o de no irme por los de suadero, pues como que no vale la pena, ¿no? Entonces. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ojalá y se sigan sumando. Claro que sí. Que nos manden correos electrónicos. Aparte, bueno, de que el doctor, aparte de que está con nosotros aquí en Green TV, la televisión viva, de que está en Radio Capital, que también es parte de este gran grupo que al que pertenecemos, Grupo Mac, de la revista Cambio, del periódico Rumbo, Diario DF, y bueno, varias publicaciones que tiene este grupo, este, que que está, al que estamos integrados. Bueno, además de eso, el doctor está también en otros medios de comunicación, y por ejemplo, con Marta de Baile, doctor, lo podemos decir sin problema, o sea, ella también está en este. Ella ya le entró. En este movimiento y muchísima gente más, doctor, o sea. Más de veinte mil. Más de veinte mil personas que nos, este. Oye, y varios médicos. Sí. Médicos, enfermeras, entonces lo que estamos pidiendo es, tómese datos, hágase una química, sanguínea, examen general de orina, biometriomática, si tiene tumores cancerosos, mida cada tumor, y luego mídalo cada mes para que vea cómo se van disminuyendo de tamaño. Así es. O sea, es increíble. Y yo he estado pasando en centro médico las fotografías de las biopsias antes y después de la dieta vegetariana cruda, y los resultados son increíbles. Doctor, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Facebook, usted agregó ahí un blog donde pueden ver recetas, donde usted da consejos cómo alimentarse, nos los puede dar. Así es. Herbolaria Eric es el Twitter, y el Facebook Eric Estrada, y la página ericestrada.com.mx, y ahí hay un blog del reto vegetariano crudo, y ahí hay un montón de recetas, aderezos, y pues nomás entre, o haga como Leti, que se come todo a mordidas. No importa, el chiste es ir haciéndonos a la idea de que vamos a comer de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y el chiste también es, doctor, yo me he dado cuenta y he aprendido en estos días que estoy en esta dieta, el chiste es no tener hambre. Así es. El chiste es no tener hambre, y cuando uno tiene hambre, tener a la mano algo obviamente que sea nutritivo y que vaya de acuerdo con nuestra dieta, ¿no? Frutas y semillas. Frutas y semillas. Entonces, mire, yo le platico, yo en la mañana me hago mi lechada, le pongo, aparte de la lechada de fórmulas herbolarias, que le echo como dos o tres cucharadas, aparte de eso yo le echo más almendras, y le echo más nuez, y más linaza, y entonces todo lo licuo con, a veces con guayaba, con piña, y me lo tomo. Yo no tengo hambre hasta las doce una del día. A esa hora me saco mi jícama, mi col, mi lo que traiga de verdura rallada, antes me como mis, este, mis ciruelas pasas, doctor. Así es. A las dos, tres, ya me, preparé, ya traigo el aguacate cuando no me da tiempo de picarlo, cuando no puedo hacerme una ensalada, bueno, me pico mi aguacate, me lo, o sea, todo el tiempo estoy comiendo, entonces yo no permito salir a la calle y ver obviamente las garnachas, ¿no? Y yo tener hambre. Entonces, lo que como, lo como, lo traigo de mi casa, me como mi fruta, mi verdura, mis semillas, y no se me antoja la comida. ¿Y cómo funciona? De maravilla, doctor. Todo todo funciona. Todo yo, bueno, soy la más feliz, la más feliz con esta dieta. Bueno, pues todos estamos contentos, somos varios miles, nadie ha protestado, al contrario, cada vez se suman más personas, pues mándenos correos electrónicos. Sí, mándenos un correo al noticiero de la salud, el noticiero de la salud, arroba hotmail punto com, y bueno, ahí mándenos algún comentario, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta para el doctor, bueno, pues con muchísimo gusto, y si aparte quiere la liga del blog donde vienen todas las recetas, pues también ahí se las puedo mandar con muchísimo gusto, y atenderemos a todas sus preguntas, doctor. Claro, ahora, estamos en invierno. Sí. Es un invierno muy crudo, va a seguir los fríos. Los fríos. Ha estado hasta lloviznando con mucho frío, y la Secretaría de Salud nos da muchos consejos. Así es, vamos a escuchar esta cápsula, doctor. Vamos a escuchar todos los consejos que nos recomienda. Además de que aumenta el 30% las enfermedades respiratorias. Así es. Ahorita 30% de la población extra se enferma de gripas, catarros, alergias. Es importante que oigan esta cápsula. Así es, vamos a escucharla, por favor. Las enfermedades respiratorias se disparan 30% en el invierno. Hay que tomar las siguientes precauciones para pasar el invierno sanos, sin enfermarse, más o menos, del 21 de diciembre al 20 de marzo. Primero, utilizar ropa apropiada para el clima de la región, incluyendo gorro y guantes, para niños y ancianos principalmente, si sale a la calle usar bufanda para no respirar directamente el aire frío. Segundo, pasar el menor tiempo posible a la intemperie. Tercero, evitar ir a lugares concurridos, sobre todo niños pequeños y ancianos. Cuarto, lavarse frecuentemente las manos, sobre todo si estuvo en contacto con otras personas o en lugares de reunión. No es suficiente con usar los geles antibacteriales. Quinto, comer frutas y verduras todos los días. Un plato de 300 gramos por cada 10 kilos de peso, principalmente frutas cítricas. Sexto, no someter el cuerpo a cambios bruscos de temperatura. Si se llegara a mojar, tomar un baño de agua caliente lo más pronto posible y abrigarse y evitar salir a la calle con el pelo mojado. Séptimo, vacunarse contra la influenza. Octavo, ante síntomas como estornudos frecuentes, escurrimiento nasal, tos frecuente, temblores, ojos llorosos o aumento en la temperatura, acudir rápidamente con un médico. Noveno, no automedicarse. Décimo, si se enferma, guardar reposo y tomar líquidos tibios o calientes en abundancia y procurar no contagiar a nadie. Onceavo, hacerse un nozode homeopático con el fluido respiratorio de manera mixta con una muestra de sangre. Pues ahí está y ahí tiene usted las recomendaciones. Muy buenas todas, doctor. Muy buenas. A mí me llama la atención y me gusta mucho eso de que hay que lavarse las manos porque los geles antibacteriales no son suficientes. Porque mucha gente piensa que ya poniéndose el gel, ya, y resulta que no. El gel nomás es así como de emergencia, pero siempre que llegue a su casa, lávese las manos. Ir a centros de reuniones, evítelos. Evite centros de reunión. Peligroso para niños y ancianos. Abrigarse bien. No respirar el aire frío de sopetón de la calle. Entonces yo lo que le recomiendo es cuando vaya a salir, primero se abriga, gorro, bufanda, guantes, abre la puerta y no sale. Abre la puerta y no sale. Se espera un minuto. Porque obviamente adentro de la casa está calientito, afuera está frío. Ese cambio brusco de temperatura nos puede desarrollar un cuadro alérgico. Para evitarlo, espérese un minuto dentro de la casa sin salir. Ahora, obviamente todas estas recomendaciones, pues son importantes. No se automedique. O sea, no vaya a la farmacia con gripa a comprar lo que anuncian en la tele. No. Debe ir al médico. Ahora, muchas farmacias tienen médico y tienen consulta gratuita. Pues vaya con el médico. Nosotros en el centro médico también damos consulta gratuita, los sábados cada 15 días. Ahí en la página web, ahí puede ver las fechas y ahí puede ir a una consulta profesional. Porque mucha gente piensa que los tecitos también se los puede recetar la comadre. Y resulta que no. No. Tiene que recetárselos un profesional, un médico o un experto en herbolaria, aunque no sea médico. Doctor, yo creo que nosotros no nos vamos a enfermar. Pues yo supongo que no. Estamos comiendo también. Estamos comiendo súper saludable. No nos enfermamos de nada. Y además las demás recomendaciones. Pues sí. Pero la alimentación también es. La alimentación es la clave. Claro. Es la clave. Y es importantísimo. Ay, qué maravilla. Ya se me queman las habas por comentar la siguiente noticia. Porque es importantísimo el noticiero de hoy. Hay noticias buenísimas, como la que viene en el siguiente bloque. Y noticias desastrosas. Sí. Traumáticas. Espeluznante. Hay de todo. Pero, pero queremos que usted se sume por voluntad propia, por conciencia, a este reto, a este reto que hemos iniciado. Y, y, ¿usted te enferma de algo, Leti? No, doctor. No te enferma de nada. Y está haciendo la dieta. Estoy haciendo la dieta. Que se le recomienda a un enfermo de cáncer terminal. Así es. Gracias a ellos. Está haciendo la dieta. No ha sido necesario llegar a eso. Que se le receta a un diabético terminal, a un artrítico, a un asmático. Y no estamos enfermos de nada. Y estamos haciendo la dieta que debe de hacer un enfermo grave. Claro. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos estimularlo. Y aparte por prevención también, doctor. Y para no enfermarnos nunca. O sea, para no enfermar. ¿Por qué esperarnos a estar enfermos? Así es. Para hacer un cambio radical en nuestra vida. Si lo podemos hacer ahorita que no nos puede. Oiga, nuestro eslogan. Viva cien años. Sin enfermarse. Sin enfermarse nunca. Bueno, obviamente tenemos que hacerlo. Así es. Y ya comenzamos. Y ya comenzamos. Gracias, doctor. Bueno, pues sí, gracias al doctor, porque gracias a todas sus enseñanzas y a todas sus pláticas y a todo lo que día a día viene aquí en Green TV y está en Radio Capital y que en los dos programas. Él es el titular. Bueno, nos ha enseñado a muchísima gente a cambiar nuestro estilo de vida y eso de verdad se agradece. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.